Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Acabo de ir a la playa, entonces me veo súper quemada y ya los polvos y mi base ya quedan más claritos. Vean, este es un poquito de lo que me quemé, nada más. Para mí, me hubiera gustado quemarme muchísimo más. Bueno, vamos a empezar con esto porque me imagino que muchas de las personas que se han ido de su país han buscado migrar por una u otra razón. Tal vez ya lo tenían planeado, otras los sacaron de imprevisto, así como yo. Ha sido difícil comenzar una nueva vida, tener una nueva etapa dentro de otro país del cual no conocen nada. Así que es normal que llegue el desánimo, la depresión, la tristeza, la confusión y el no saber qué hacer. Y esto es lo que me ha pasado a mí. No ha sido nada fácil llegar a un lugar de buenas a primeras, tener que establecerse, tener uno que estar luchando constantemente y batallando contra tantos pensamientos. Es por eso que en este mes de septiembre, de agosto a septiembre, me he encontrado en una encrucijada, ya que tengo varios pensamientos en mi mente, tengo varias ideas. Uno es quedarme y el otro es irme a España. Desde que vine a Estados Unidos he tenido que pagar renta. Ya tengo varios meses pagando renta y no es nada barato. Peor en California, que es el estado, uno de los estados más caros, por no decir el más caro. Si uno no trabaja en Estados Unidos, la vida es de encierro. Al menos para mí lo ha sido, es un encierro terrible porque no tengo carro y he tenido que mantenerme almagén porque el transporte aquí, ya se lo dije anteriormente, no funciona. Está diseñado para andar en carro, por lo cual yo he tenido una vida de encierro. Ese encierro obviamente le va a desencadenar tristeza, ocio, le va a desencadenar pensamientos depresivos y yo estoy acostumbrada a ser una persona libre, a ir donde yo quiero, agarrar mi carro, agarrar lo que sea, comprar lo que yo quiero y estar aquí. Me ha limitado a solamente ver caso cerrado, ver suelta la sopa. Y no es sano para nadie el estar encerrado dentro de una casa. Llegué a un punto que me cansé y dije, hasta aquí, ya no más, me voy para España porque allá tengo familia. Yo sé que en Honduras, pues, mi vida corre peligro, así que ni lo pienso. Pero dije, me voy para España, ya tengo mis hermanas, ya allá voy a estar tranquila, no voy a pagar doble renta. Voy a estar más en familia, ya conozco Madrid, me sé el teje y maneje de ese lugar. Y dije, hasta aquí no más, Estados Unidos, me voy para España. Me voy a ir para España. ¿Cuándo te vas? Creo que el primero, los primeros de octubre. ¿Y dónde está aquella Elsa? ¿Qué iba a ser aquí? ¿Qué iba a ser allá? ¿Qué iba a ser esto? ¿Qué iba a ser lo otro? ¿Y entonces qué? Me aburrí de esperar. Apenas viene llegando y ya se aburrió de esperar la señorita. Parece que no estás segura de lo que querés, de lo que haces. Estás aquí, estás allá. Yo te dije, tenme paciencia, que esto no es rápido. Esto lleva su tiempo. Pero es que lo estoy perdiendo. Eso es. Tan siquiera lo estuviera invirtiendo. Pero estoy perdiendo el tiempo, Anachita. Yo siento que me estoy ahogando. Y creo que sos testigo de cómo me he sentido todo desde que vine. Ni un mes. No voy a aguantar más. Aguantás nada. ¿Vos viniste con tus hijos? ¿Y vos tenés hijos? ¿Qué son tu familia? Yo estoy sin familia acá. ¿Y vos tenés hijos? Ajá, pero si vos te hubieras venido sin tus hijos, vos querés que hubieras aguantado tanto. ¿Qué vas a ir a hacer a España? ¿Tienes pensado que vas a ir a hacer? ¿O solo es porque ya no quieres estar aquí? No, no tenías pensado esto. Yo no tenía. No eran tus planes. No eran mis planes yo salir de Honduras. A mí me sacaron de la nada, de un día a otro. Sin ningún plan, sin ningún contacto. Sin nada. Sin nada. Sin gente que me ayude. ¿Vos bien sabés? Vos más que nadie sabés. Yo no estudié para estar solo viendo casos cerrados y suelta la sopa. ¿No has hablado con el abogado todavía? No. Bueno, es tu decisión. Y si ya la tomaste, pues espero que te vaya muy bien en España. Entonces, que puedas estudiar lo que quieras estudiar. Que trabajes allá si puedes trabajar. Imagínate, hasta el examen hiciste. Hasta el examen del D&B pasé y todo. Qué barbaridad. El sueño americano es de los pobres que andan con gran sueño todo el día. Y que tienen que madrugar desde las 2, 3 de la mañana a trabajar. El peor error que yo cometí en mi vida fue regresarme de España a Honduras. Y eso yo jamás lo hubiera descubierto si no me voy a Honduras. Porque en Honduras me hicieron trizas la vida. Me difamaron, me humillaron, me sacaron, me pusieron, me quitaron. Hasta me gritaron en televisión. Si yo me hubiera quedado en España, yo hubiera pensado, ¡Ay, Honduras, Honduras! Pero yo llegué y ahí me hicieron pedazos mi vida. Yo sé que ahí ya no tengo nada. Había un máster en España que yo siempre quise sacar. De hecho, fue el primero que se me vino a la cabeza. Pero cuando yo llegué a España, ya tenía muchos meses de haber empezado. Por lo que me dijeron que ya era muy tarde. Así que tuve que meterme a otro. Sé que este inicia ahora mismo en octubre. Llamé y me dicen que lo más tarde que yo puedo ingresar es en diciembre. Es para mí casi un sueño sacar eso. Porque lo que yo he querido sacar. Quiero seguir estudiando. Quiero seguir preparándome. Quiero seguir aprendiendo más cosas. A mucha gente no le gusta el estudio. A mí sí me gusta. Y no todos estamos hechos para estudios. No es obligación que a todos les guste el estudio. A alguna gente le gusta cantar. A otra le gusta hacer sus negocios. Cada quien tiene su inclinación. Como les dije anteriormente, tengo mi casa en España. Tengo mi familia en España. Y estar ahí para mí sería espectacular. Porque sea como sea, aunque usted pague renta, por más familia que usted tenga, por más amistades que usted tenga, uno siempre va a ser un estorbo. No lo van a ver de la misma manera como que si uno es de la casa. Si usted se va pensando que voy a ir a vivirme con mi amiga, me voy a ir a vivir con mi tío, me voy a vivir con mi prima, me voy a vivir con mi madrina, con lo que sea. No lo van a ver igual. Por más que lo hayan querido, como le digo, hasta por más que pague, siempre hay diferencias. Y uno nunca va a estar en un lugar mejor que en su casa. Con su papá, con su mamá, con sus hermanos o con quien sea. La casa de uno es la casa de uno y va a ser el lugar donde uno se va a sentir a sus anchas. Sea como sea su casa, sea pobrecito, sea medio, sea lo que sea, sea fea, sea bonita. La casa de uno es la casa de uno. Y no hay lugar más cómodo, no hay lugar más delicioso que estar ahí y estar de forastero, estar de extranjero, como de intruso, no se siente bien. Yo ya había tomado la decisión de irme. No me importaba lo que dijera nadie, así soy yo, lo que yo quiero yo lo hago. Entonces llamé a Madrid y dije matriculame, alistame todo porque en octubre yo salgo de Estados Unidos a España. Hablé con varias personas, hablé con mi papá, hablé con mi abogado. Ambos me dijeron que no me moviera, que me quedara aquí. Y pedí varias opiniones a diversas amistades que tengo. La manita olla con las monedas de oro está en algún punto lugar. No está a donde ha sido buscar, ok, keep looking, pero no te rendas. So, pensá muy bien, acortate lo que te dijo Mano y eso, que Estados Unidos, ok, recordá, Estados Unidos es un país para gente inteligente. Y cuando te dice inteligente, además de tener la habilidad de tomar buenas decisiones y pericia, es inteligente también, es inteligencia no solamente en la mente, sino inteligencia emocional. Porque donde nos agarran es en las emociones y las emociones nos traicionan y las emociones hacen que seamos viscerales. Y cuando estallamos al ser viscerales, hacemos cagadales. Y somos nosotros mismos, claro, orillados por las pendejadas de otra gente. Go fuck yourself, asshole. Yo, a mí me parece ser lo más conveniente, sería más certero de que usted me deja a España. Porque en España solo tendrías el gasto de la renta, tendrías mucho más beneficio, pues como el estar con tus hermanas, el compartir con ellas, evitaría gasto de transporte. Porque si estás en Estados Unidos, tenés que trasladarte en una bicicleta. Y si no tenés, o con estado de ánimo, si estás haciendo mucho sol, mucha calor o mucho frío, cosas así, impedirían de que vos te traslades. Podrías utilizar todo este tiempo que has estado en Estados Unidos para poder estudiar otra cuestión. Aparte que vos no pasás, y disculpame, no me tomé jamás, no pasás haciendo nada, pues, nada. Porque el lugar donde te encontras, nada, y tal vez hay situaciones incómodas y eso, que vos no las decís, porque soy una persona demasiado respetuosa y no se puede, pues. Y aparte que tenés que tener la privacidad, la privacidad. O sea, toma en cuenta el email de opinión y nada, estoy aquí para apoyarte como siempre lo he hecho, de la manera en que lo he hecho. Ok, si tu abogado dice que tienes que esperar, espérate. Si tienes que comprarte un carrito, cómpralo, o sea, está bien, necesitas uno, ¿no? Puedes andar siempre a pie en Estados Unidos, ¿no? En lugares como Texas y California, la gente tiene que tener un carro. Y pues de irte a España, ¿no? O sea, yo sé que en España vos te sabes manejar, o sea, todo el mundo habla español, o sea, es distinto. Tal vez sería un poco más fácil en esa área para vos, pero no creo que en España tu vida de youtuber vaya a ser lo mismo, a la comunidad hondureña ya no es lo mismo. Como son muchas cosas que yo siento que no España... Solo el mismo estado de California es mejor que la misma España, pues. Pero, no sé, yo te digo, pensalo. Yo sé que vos no sos tonta, o sea, vos vas a saber tomar la mejor decisión, pero sí, definitivamente, definitivamente, ¿verdad? Yo nunca he ido a España, pero sí conozco mucha gente que ha vivido y trabajado allá, y ha vivido y trabajado acá, y dicen que, o sea, es incomparable a España. O sea, que no, que ellos prefieren estar mil veces en Estados Unidos. Yo te sugiero que sí te vayas a España. Creo que allí vas a tener más oportunidades. Creo que tienes la capacidad, la inteligencia, para poder estudiar otra maestría. Sé que vas a lo que vas a ese país. Y te aconsejo que sí vayas a España, estudies, te concentres a sacar la maestría, no importa lo que diga la gente. La gente hondureña, como está acostumbrada, que todo el mundo, todo el universitario que estudia, se tarda años y años en sacar un título. Ellos creen que todas las universidades y las personas son iguales. Entonces, ellos piensan que si te vas a un país, tienes que estar 15, 16 años sacando una carrera para poder regresar bien al país, ya graduada. Y cuando lo puedes hacer en menos tiempo, solo con un poquito de esfuerzo, de voluntad y de sacrificio. Para mí es duro, pero quizás si me voy, voy a cometer el mismo error que cometí al irme de España y devolverme a Honduras. Cuando yo regresé a mi país amado, conocí la peor basura que he conocido en toda mi vida. Probé lo más amargo. Solo fui a decepcionarme de mucha gente que se cruzó en mi camino. Y me arrepiento hasta el día de hoy. Y no hay día desde aquel 19 de septiembre del 2016 que yo no me arrepienta de haber tomado aquel avión de Madrid a Atlanta y de Atlanta a San Pedro Sula y haberme regresado a Honduras. Porque dejé mis cosas tiradas en España. Dejé sueños, dejé ilusiones. No me importó, quise regresar a mi país. Y hasta el día de hoy yo me arrepiento y por eso quiero volver para recuperar el tiempo perdido. Pero ¿saben algo? Tal vez tiene razón lo que me dice mi papi. Sí sé que tiene razón. El mismo error que cometiste al regresarte de España y dejar todo a medio palo vas a hacer yéndote de Estados Unidos y dejar todo tirado. Ya esperaste lo más, espera lo menos. No vayas a hacer lo mismo que yo te decía. No te regreses, quédate en España y te regresaste. ¿Quieres hacer lo mismo ahora? Y la verdad que esas palabras me llegaron porque no quiero volver a cometer ese error. Ustedes no saben cómo yo me he arrepentido. No hay día que yo no lo haga. Tal vez solo es una etapa de tristeza la que estoy pasando nada más. Yo sé que hay mucha gente que se viene, que no soy la única y que están solos. Y creo que ellos me entienden perfectamente lo que yo estoy sintiendo. Todo eso ha influido, pero creo que el determinante, creo que lo que me tocó el corazón fue que hace unos días, Ana Chiesa me enseña el video terrible, doloroso. Un video, ay no, de un compatriota que estaba revolcándose del dolor a las orillas de la vía de un tren porque la bestia lo había mutilado. Le arrancó, le cortó el pie. Él se retorcía del dolor, pero aparte de su dolor físico, no sé, pero yo en sus ojos le vi todos sus sueños, todas sus ilusiones rotas. El decir, viajé hasta acá, pasé todas las vicisitudes que tuve que pasar, todos los obstáculos para quedar sin pie y sin llegar a Estados Unidos. Ahora me tengo que regresar a Honduras sin ni un quinto porque lo voy a hacer todo con el coyote, sin mi pie, que con mi pie yo hubiera podido tener un trabajo normal, ahora ya no lo voy a poder tener y sin el sueño, entre comillas, porque la gente ve a Estados Unidos como si fuera el cielo, sin el sueño de haber estado en aquel país para un mejor futuro para la familia. Eso me impactó demasiado que yo dije, Dios mío, perdón, porque hay gente que lucha tanto para estar acá. Y uno, que ya está en este lugar, bueno, hablo por mí y yo que ya estoy en este lugar, quiero dejar todo tirado porque me siento triste, me siento encerrada. Y hay gente que hasta le cortan pie, le cortan mano, lo violan, le hacen lo que quieren por estar acá. O sea, sería, no sé. Tomé el caso de ese muchacho y dije, si tantos arriesgan todo lo que tienen, hasta su vida propia, ¿qué me cuesta a mí solo hacer una espera? Hay tanta gente que viene por ese desierto, yo me vine en avión, llegué unas horas, llegué legal, llegué tranquila, y quiero dejar todo. Voy a aprovechar la oportunidad de estar aquí, que dure lo que tenga que durar. Entonces, tres doritos después, ya decidiste. Tres torteos que han sido después. Que has decidido. Yo te aseguro, mi hijita, que después de que te vayas ambientando un poco ahí, ya con tu carrito, ya con tu licencia, ya después del tiempo te va a ir a cimbra. Mira que doña María dice, a mí no me importa que me violen o que me hagan lo que sea en el camino con tal de ver a Estados Unidos. Como que si fuera a ir a ver a Dios. No, y que te digo, que aquí no hay mejores oportunidades en los países para que uno se quiera quedar allá. Cuántas mujeres y las madres que mandan a sus hijos sabiendo lo difícil y arriesgado que es. Pero prefieren mandarlos a traer así a que sus hijos estén bien. Es lo mejor, hay que dejar que el proceso siga. Como te digo, si vos tenés tu carro, si a vos te viene después tu permiso de trabajo, vos vas a poder llevar aquí a este país una vida normal. Vos vas a poder trabajar, vas a poder conducir, vas a poder estudiar, vas a poder ir que el proceso siga lo que tenga que seguir. Mientras no te digan, te vas de acá, vos perfectamente vas a estar aquí. Nadie te va a estar molestando, nadie te va a estar chingando la vida aquí en este país. Me quedo aquí por todas esas cosas y por los comentarios de muchos migrantes que están viviendo en Estados Unidos. Por todos esos ánimos que me dan a través del Facebook, del Twitter, a través de YouTube, a través de Instagram. Elsa, quédese. Elsa, che le gana. Elsa, vamos para arriba. Me dan ánimos. Y yo veo cómo ustedes se preocupan por mí y digo, mis compatriotas aquí en Estados Unidos me quieren y yo los quiero a ellos y quieren que me quede aquí con ellos. Y todo lo que les mencioné anteriormente más sus mensajes hace tomar la decisión de quedarme. No sé por cuánto tiempo, no sé qué vaya a pasar conmigo porque yo llegué sin planearlo. Pero ahora, si he de quedarme, si he de regresar a Honduras o si he de irme a España, es algo que solo Dios va a decidir. Y créanme que ahora yo me siento preparada y siento que mi corazón está cambiado. Y si vine sin estar preparada, ahora lo estoy y estoy confiada porque sé que donde quiera que yo vaya, Dios va a cuidar de mí que es lo más importante. Y como les digo, no sé cuánto tiempo quede acá, no sé, no me interesa. Por ahora, lo único que quiero es disfrutar mi vida, disfrutar cada momento sin pensar en lo que va a pasar conmigo, sin pensar en lo que pasó. Solo me voy a dejar llevar y creo que estos días me sirvieron de mucho para pensar y llegar a esta conclusión, amigos. Muchísimas gracias, los quiero mucho y si usted está pasando por una situación al igual que yo, de tristeza, porque está lejos de su familia, porque está solo en un país extraño, usted y yo estamos juntos en lo mismo, pero ¿sabe qué? Más grande es el que está con nosotros, así que a dormir y a vivir confiados porque Dios cuida de nuestra vida. Nuevamente, gracias y espero sus comentarios. ¿Qué quieren que haga aquí? ¿Qué les gustaría ver? Coméntenme, que hay muchísimas cosas por hacer que tenemos que hacer ustedes y yo, amigos. Les mando un gran abrazo. Bye. ¡Gracias!